Vamos a ver la primera aplicación del operacional en lazo cerrado, es decir, con algo que va de la salida a la entrada, o con feedback, o con realimentación, que es lo mismo, ¿de acuerdo? La primera aplicación es esta, el amplificador inversor. Ahora vamos a ver qué es eso. Es muy sencillo, basta con poner una resistencia aquí y una resistencia acá, ¿vale? Y la entrada no inversora de masa. Esta resistencia la he llamado F, porque la voy a llamar F de feedback, de realimentación o de lazo, y esto la he llamado resistencia de entrada, pero lo podéis llamar como es de la gana, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si me habéis comprado las dos normas que dijimos, que la integrancia de entrada es muy grande, con lo cual no hay prácticamente corriente de entrada, y me habéis comprado que en estas dos tensiones, la tensión en la entrada inversora, la tensión en la entrada no inversora, son iguales, ya que tiene tanta ganancia que en cuanto pones aquí más tensión, este se baja, y hace bajar a esta, y viceversa, entonces al final puedo asumir que estas dos tensiones son iguales. Afectos prácticos. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Se puede analizar todos los circuitos muy sencillamente. Este le voy a hacer. Lo primero que tengo que hacer es que, gracias a primera ley, aquí hay cero voltios. Bueno, entonces cero voltios, ¿por qué hay cero voltios? Porque hay masa. Y según esta segunda norma, como las dos tensiones son iguales, aquí hay cero voltios. ¿Ok? Bien. Si aquí hay cero voltios, y aquí tengo una tensión de entrada, la que sea, ¿vale? Voy a dejarlo abierto. Puede ser tres voltios. Bueno, pues entonces aquí caerían tres voltios. Si hay ocho voltios, aquí caen ocho voltios. Es decir, aquí caen V in voltios. ¿De acuerdo? Entonces, claro, atraviesa una corriente que puedo calcular fácilmente. Esta corriente, llamándole una, es, sobre la ley de un V entre R. V, los voltios que caen en ella, que son V in. R, la resistencia de los sonidos de la resistencia, que es R in. Es hasta esta corriente. V in. Vamos a ver qué pasa en esta otra resistencia. En esta otra resistencia, aquí tengo V out, ¿no? Y aquí tengo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Cero voltios. Con lo cual aquí, ¿cuánto cae? Pues V out. ¿Que aquí hay tres voltios? Como que hay cero, pues aquí caen tres voltios. ¿Que aquí hay ocho voltios? Pues aquí caen ocho voltios, porque aquí hay cero. ¿Por qué hay cero aquí? Porque aquí hay cero. Y como las dos tensiones son iguales por culpa de esta ley, pues entonces hay cero voltios aquí. Entonces, en esta resistencia pasa una corriente, ya me voy a ir dos. Que es una ley de hombres. Los voltios que caen partido la resistencia. RF. ¿De acuerdo? Y al loro. ¡Qué bonito! Por culpa de la primera norma esta, ya que no entran corrientes por aquí, por aquí no hay corriente, entonces te fijas, la corriente que viene por aquí no le queda más remedio, ya que no puede entrar en el integrado, que irse por aquí. O sea que la corriente esta, toda ese chorro, es el mismo que este chorro. Son iguales. Con la única diferencia en que esta la he puesto mirando para allá y esta va mirando para acá. Entonces puedo decir, si queréis, que son iguales pero sin lo contrario. Es decir, puedo decir que esta corriente es igual a la otra, pero de sentido contrario. Y si sustituyo los valores, tengo que v in partido r in es igual a menos v out partido r f. ¿Yes o no? Yes. Y si cojo, por ejemplo, el v in que está aquí y lo paso al otro lado y el r f que está aquí lo paso al otro lado me queda así. v out partido v in es igual, el r f pasa aquí y el r in pasa aquí. Y el menos aquí. ¿Os suena algo esta movida? v out entre v in, la ganancia. Eso es la ganancia. La ganancia es la salida partido la entrada, ¿no? Y aquí he demostrado que la salida partido la entrada al loro no es otra cosa que r f entre re in. Un momento, profe. ¿Me estás diciendo que tengo un aparato que puedo tener la ganancia que yo quiera? Porque basta que pongo aquí un valor y otro valor y tengo esa ganancia. ¿Qué? ¿Eso es? Es decir, que quieres una ganancia de 100. Pones aquí 100 ovnius y aquí 1. O 1000 y aquí 10. ¿Quieres una ganancia de 8? Puedes poner aquí 16 y aquí 8. 16 y aquí 2. O 8 y 1. O cualquier combinación que te dé 8. ¿Quieres una ganancia de 433? Pues pones una resistencia de 433 K y otra de 1 K. O de 433 ohmios y 1 ohmio. O de 433 mega ohmios y 1 mega ohmio. O cualquier división que te dé la ganancia que tú quieras. Esto es la leche. ¿De acuerdo? Podéis aprenderosla o podéis deducirla o la podéis mirar en internet. Tampoco pasa nada. Pero yo quería deducirlo por una vez porque todos se deducen así de fácil. ¿De acuerdo? Si alguna vez veis algún texto en operacionales con un montón de fórmulas, es esto. Es muy sencillito. ¿Vale? No os asusten. ¿Vale? Pero que no lo queréis aprender de memoria, lo miráis en internet. Amplificador, inversor y te aparece la fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Un par de cositas importantes a tener en cuenta. Una. Un poco repetir, pero si esta resistencia, por lo que sea, es de, yo que sé, de 10 K y esta es de 1 K, sabemos que la ganancia del amplificador es menos 10 partido 1 K. Es decir, 10 menos 10. ¿Vale? Lo quiero hacer para que veáis qué demonios significa este menos. No significa que atenúe. Amplifica. Amplifica, pero con la siguiente cosa. Si a la entrada tengo una tensión, digamos, de un voltio, pico, y otro voltio para abajo, o sea, aquí queda más un voltio, aquí queda menos un voltio, a la salida, voy a poner aquí, un voltio, abajo, menos un voltio, es decir, lo que se llama un voltio pico, a la salida, tendré una señal 10 veces más grande, por eso es una ganancia de 10. ¿Vale? Aquí tendré una salida de veces más grande. ¿Cómo así? Más o menos, dibujado. Aquí está la salida. ¿De acuerdo? Y está la entrada. Y si os fijáis, están desfasadas. Cuando una sube, la otra baja. Cuando la otra baja, la otra sube. ¿De acuerdo? La forma de onda es la misma, pero invertidas, es decir, desfasadas a 180 grados. Si por lo que fuera la señal de entrada fuera así, ¿Entonces la señal de salida sería? ¿Entonces la señal de salida sería? Así, invertida. O... Entonces la señal de salida sería así. ¿De acuerdo? Lo mismo, pero 10 veces más grande. ¿Vale? Esa es la primera cosa. Segunda cosa. Si la señal de entrada es así, pero esto está alimentado con una alimentación positiva y otra de masa, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la salida será así. ¿Por qué? Porque cuando él quiere amplificar los semiciclos negativos, o sea, estos que son las que hacen negativos no puede, porque no puede dar menos de 0 voltios. ¿De acuerdo? Al igual que si yo le pongo aquí menos 3 voltios, pues este rojo, la salida, se cortará, cuidado, sí podrá ir hasta el menos 3 voltios, pero se cortará. Se cortará en menos 3 voltios. Igual, si la entrada, por ejemplo, en vez de ser de 10 voltios, como habíamos dicho, la pongo de más 3 voltios, entonces también se cortará en más 3 voltios. Chasca y chasca. La salida, aunque esté amplificando, el operacional está amplificando, pero no puede dar más que su alimentación. De hecho, un poquito menos. Como he puesto esto a 3 voltios, esto se cortará en 2,8. O algo así. Y en menos 3,8. 2,8. ¿De acuerdo? Es decir, cuando veáis que la salida está distorsionando, se está cortando, puede ser porque las alimentaciones son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Muy fácil. Hago la entrada más pequeña. O bien, hago las alimentaciones más grandes. Si hago una alimentación, en vez de un voltio, de 0,1 voltios, o sea, la entrada de 0,1 voltios, pues entonces la salida, que es 10 veces más grandes, será de un voltio. Entonces, un voltio, sí lo puede amplificar sin distorsionar. Un voltio puede hacer perfectamente. ¿De acuerdo? Otro pequeño detalle importante es que... Vale. Puede ser que, por lo que sea, tú no tengas una alimentación simétrica. ¿De acuerdo? Y tienes una alimentación de masa. Pongamos masa y... Yo qué sé. 10 voltios. ¿Vale? Entonces, tú vas a tener este problema de que la alimentación... Si la entrada, digamos, es de 0,1 voltios, la salida quiere ser 10 veces más grande, es decir, de un voltio pico. Pero ya hemos dicho que no puede superar, puede superar aquí de un voltio pico, pero no puede pasar por debajo de cero. Esto es un voltio pico. ¿Vale? Aunque él quisiera hacer esto, no puede. ¿Por qué? Porque está oscilando alrededor del cero. Un truquillo útil puede ser... Esto, siempre que no tengas una alimentación simétrica disponible, tengas que trabajar con cero y alimentación. ¿Vale? Un truco muy útil es este. Mira. Ahora, coges y dices, vale, pues esto en vez de ser un cero, voy a hacerle que sea 2,5 voltios. Pues mira, pongo aquí los mismos 10 voltios, pongo aquí una resistencia, otra resistencia y masa. Si las dos resistencias son iguales, aquí que tengo, pues de 10 voltios divisor de tensión, ya que por aquí no se me fuga corriente, es un divisor de tensión en toda regla. Aquí tengo 5 voltios seguro. ¿Vale? Y entonces la movida cambia, porque ya vas a tener... Si aquí tengo cero, aquí tengo 10 voltios, entonces esto ya va a ostinar alrededor de los 5 voltios. ¿Vale? Su punto de comparación es con los 5 voltios, es decir, su offset, que le llaman, que está alrededor de los 5 voltios. Si ya tienes tu voltio, puede estar tan piche aquí. Desde los 4 voltios hasta los 6 voltios. Viajar de los 4 a los 6. ¿Vale? Que en vez de 0,1 voltio le pongo 5, 0,5 voltios, pico a la entrada, por 10, que es la ganancia, tendría una salida de 5 voltios pico. Ahí estoy al límite. ¿Por qué? Porque si tengo 5 voltios pico, esto va a subir 5 voltios para arriba y 5 voltios para abajo. 5 voltios para arriba, 5 voltios para abajo. Es verdad que es lo máximo que puedo poner. Y puede que aquí ya se me empiece a cortar. No en 10, porque claro, el integrador necesita comer algo. Tú le das 10 voltios, se come medio y te corta aquí. Eso es la saturación. ¿Vale? Solución para que no te sature y no se corte. Ya sabemos, una de dos. Con medio de 10, pongo 12. O bien, no subo la entrada tanto, no la amplifico tanto. ¿Vale? Recordar, también pongo alta continua y te sale aquí una tensión continua. ¿De acuerdo? Amplificada. Y si es invertida, cambiada de signo. Gracias.